Música Lo que saco de este evento es que es muy enriquecedor, ¿verdad? Es una manera excelente de poder conectar con otros productores. Música Es una oportunidad para los emprendedores y para los que estamos en el campo de ser escuchados y vean nuestras necesidades. Música Tenemos las mismas problemáticas y tratamos de encontrar soluciones juntos. Música Ideas innovadoras, dándole espacio para que broten estas ideas y acompañarlas. Música Y es la oportunidad de generar datos o información que reivindiquen y expliquen al mundo que nuestra ganadería es sostenible, ¿verdad? Música Que tenga un efecto multiplicador y que realmente podamos alinearnos en los objetivos de desarrollo sustentable. La sinergia que se produce entre las personas que estamos participando aquí, los diferentes equipos, las diferentes empresas, es impresionante. Música Todos hemos aprendido, encontramos soluciones a los problemas que eran comunes en otros sitios y que ya se encontró su solución, así que todos somos ganadores en este concurso de ideas. Música 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 Música